¿Youtube tenemos nueva reacción? Claro que sí. Bueno, estoy que me muero de los nervios mal porque hoy es la gala de duelo, de clasificación, bueno. Y como ustedes ya saben, Juan Gabriel no pasó, pero hoy es su gran, gran oportunidad de pasar a instancias de clasificados, ¿no? Bueno, cosa que estoy muy enojado porque el jurado, mira, yo al único que conozco ahí, Axel, y mira, Axel por algo se fue del país. Bueno, y las otras jurados no sé, pero yo, injusto, injusto, no puede ser que no haya pasado Juan Gabriel. Bueno, hoy se, hay, justo con él le toca tres, duelo de tres de Luis Miguel y el Puma, obviamente nuestro favorito. Juan Gabriel. Espero que sea como una estrategia de no ser tan obvio y tan evidente como queremos meterlo a las instancias finales. Yo realmente no entiendo cómo no pasó, literalmente. Bueno, vamos a ver su duelo y después vamos a ver si clasificó o no. Acá es muy tarde, espero que no pase ningún motochorro hoy. Sí, ahí leí en los comentarios que ya saben que siempre va a pasar la moto, siempre va a ladrar el perro, así que un beso a Belu que me comentó eso. Vamos urgente a enviar, te lo pido por favor, imitador de Juan Gabriel. A ver, yo no reaccioné a todos los participantes, pero me dijeron ahí que hay muy buenos imitadores. Pero, para mí, Juan Gabriel, es otra cosa, chicos, otra cosa. Hay una gana de gritar, pero es muy tarde acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! Y ya no me llevo conmigo No me dejes sin mis yokon Necesito ver, vivir Tú me sabes, tú me sabes quién guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buen es tu grito Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este gran amor Solamente confía de mi vida De la luz, de la luz, de la luz No te he sentido nunca, nunca, nunca Realmente vuelvo, vuelvo a decir, yo no sé cómo este hombre no pasó Leonardo Escalante Algunos si tienen sus redes sociales vayan y envíen mis reacciones a él Así se entera que en TikTok tiene muchísima gente que lo está siguiendo A través de mis videos y lo mismo a través de mi canal de YouTube Literalmente, sé que hay muchos, muy buenos, muy buenos imitadores Pero para mí no hay otra opción que Juan Gabriel, qué sé yo La vi ahí de Dana Paola ¿Cómo se llama el... este... bueno, no me acuerdo Emanuel me dijeron que es muy bueno ¿Quién más? ¿Alguien más? Hoy no hay mate, hoy hay mate cocido Va, no sé si saben lo que es mate cocido Bueno, sería como un té, básicamente Porque... si no me voy a empachar ¿Qué le iba a decir? Si alguien tiene las redes sociales del imitador De Leonardo Escalante Leonardo Escalante, si mal no recuerdo Le envía mis reacciones a sus redes, así lo ve Y se entere que en TikTok, en mi TikTok Vayan y véanlo Hay mucha gente que le fascina su imitación Así que nada, seguimos Yo estoy muy, muy nervioso Porque... En este instante es como... Puede suceder cualquier cosa Y me muero si no llega a pasar No puede ser Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo que haces es tu virtud Ser muy buena es tu virtud Como te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Y todo este inmenso amor Solamente con mi vida Tú quieres mi vida No, no, no Me están subiendo las manos de una manera Esto me está poniendo muy, muy nervioso ¿Qué? Te lo pido por favor Eso es gozar de tu presentación Eso es una presentación, boludo No, no, no Eso es una presentación Ay, Dios mío Bueno, nada Ahora solamente queda esperar Voy a esperar que digan Quien pasa, quien no pasa Para también reaccionarlo con ustedes en vivo Recuerden Ay, Dios mío Ahí empezó el padre Perro de mí Bueno ¿Qué les iba a decir? Bueno, nada Obviamente se acaba de presentar Voy a esperar hasta que digan Quien pasa a los clasificados Ojalá Robiemos que sea Juan Gabriel Y lo vamos a reaccionar en vivo Con ustedes Va Esto va a estar grabado ya, ¿no? Pero en vivo Ustedes me entienden Así que Nos vemos en la decisión Necesito tu voto Mi primer voto De esta noche Es para Juan Gabriel Juan Gabriel Al tener dos votos Automáticamente Es el primer ganador De los dos Que pasarán En este triplete histórico Acá en Yo Me Llamo Pavela Cortés Tú arrancaste votando Y le diste ya el voto A Luis Miguel Tienes un voto más Entonces Vame Bueno Mi segundo voto Va para Juan Gabriel Juan Gabriel Juan Gabriel Erick Aveles Necesito su segundo voto Entonces En este caso Para saber y definir Quien es el segundo dobleista Es pasar a la gran cara de clasificación Bueno No puedo gritar No puedo gritar No se ve Pero me están sudando las manos Son las dos de la mañana Recuerden que tenemos Diferencias horarias Creo que hay dos o tres horas De diferencia con Ecuador Yo estoy en Argentina En Buenos Aires Esperando Ay Dios mío Bueno Al menos La espera Valió la pena ¿No? Ah Pero no supe Quien pasó Con Juan Gabriel Bueno No importa Bueno Yo te Disculpen Si algún imitador Está viendo Del Puma O Luis Miguel Yo estoy acá Reaccionando Por Juan Gabriel Disculpen No lo estoy Desmereciendo El talento ¿No? Pero Ya sabemos Por quien estamos acá No puedo gritar Porque ya están durmiendo Acá en mi casa Dos de la mañana Bueno En realidad Casi Dos de la mañana Ay Dios Pero bueno Nada Qué emoción Me voy a tener Que editar el video Porque lo iba a subir ahorita Así que Por favor Se lo suplico Suscríbanse Me ayudan un montón Con eso Con un like Con un comentario Si no saben Qué comentar Pongan la banderita O qué parte de Ecuador Me están viendo O de qué país Listo Ya me tranquilicé Dios mío Bueno Mañana tenemos gala Creo O pasado Pero bueno Vamos a estar Atentos a eso Ay Dios mío Tenemos muchas reacciones A Ecuador Literalmente No sabía Que esta temporada Íbamos a tener Mucha Mucho video Para Ecuador Ay Dios mío No El Jesús En la boca Parejo Mi tía Mi mamá Bueno Nada Un placer Gracias por Por vivir Esto conmigo Un rato Los quiero mucho Suscríbanse Me ayudan mucho Con eso Y nos vemos En un próximo video Adiós Gracias por ver el video